Ella es abogada, jueza, senadora estatal, locutora y ahora anfitriona de su propio programa de televisión. Una hacia Dana Nesselbush en su programa nuevo, ¿Qué onda con Dana? Brindándole acceso cercano y personal a líderes, deportistas, políticos y artistas. Evitando lo usual y llegando al corazón de las cosas que importan. Hola, yo soy Dana Nesselbush, su amiga de siempre. Gracias por sintonizar otro programa más de ¿Qué onda con Dana? Hoy tenemos una invitada muy especial. Imagínese si usted ha estudiado en su propio país, ha invertido dinero, su tiempo y ha logrado ser profesional en alguna carrera. Vamos a decir médico, dentista, ingeniero o lo que sea. Y imagínese que hay problemas graves en su país y usted tiene que tomar la decisión difícil de dejar su país e irse a los Estados Unidos de América en la búsqueda de una mejor vida. ¿Y qué haces cuando llegas aquí y tienes su profesión en otro país? Y a veces la gente tiene que trabajar en otros trabajos. Hay una persona tan especial que está ayudando a estas personas a poder trabajar en su propia carrera o como profesional o por lo menos en el mismo campo. Hoy vamos a dar la bienvenida a Manuela Raposo. Manuela, bienvenida. Muchas gracias, Dana. Es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el placer es todo mío, especialmente que yo sabía que usted tiene un puesto, vamos a decir, en la comunidad, que ha hecho muchas cosas. Pero cuando usted vino hoy, fue la primera vez que me di cuenta que usted es la amiga de mi esposa, Kelly. Así es. Trabajamos varios años juntas. Sí. Kelly es muy amable. Me encanta. Es muy amable. Estoy muy bendecida de estar con ella. Así es. Sí. Entonces, Manuela, siempre digo, vamos a empezar con el comienzo. ¿Dónde usted nació? Yo nací en Nueva York, en Manhattan. Ok. Sí. Y estuve ahí como hasta los nueve años. Entonces, mi mamá decidió venir a Rhode Island buscando una mejor vida. Mira, yo oigo este cuento en casi toda persona. Sus padres están buscando una mejor vida. Así es. Es bella. Sí. Es bella la búsqueda de una mejor vida. Y mi mamá era madre soltera. Entonces, somos cuatro. Y ella quería buscar un sitio mejor para criar a sus hijos. Donde tuvieran mejor educación y todo esto. Que no buscaran problemas. Un poquito más tranquilo que Nueva York. Más tranquilo, sí. Y llegamos acá y todo no era como es hoy. Era muy tranquilo todo. Se podían dejar las puertas abiertas y andar sin problemas. Sí. Ha cambiado bastante en los años que hemos estado aquí. Ha cambiado algo, seguro. Sí. Y entonces, pero originalmente, ¿su mamá o su nacionalidad? Mi mamá y mi papá, ambos. Los dos son de la República Dominicana. Mi papá proviene de la Romana. Provenía. Se murió el año pasado. Ah, lo siento. Gracias, gracias. Y mi mamá es de un sitio que se llama Cotuí. Ah, Cotuí. ¿Dónde queda Cotuí en la República? Eso es hacia el sur, me parece. Ah, ok. Porque la Romana es uno de los lugares preferidos míos porque tiene muy buenas playas. Oh, sí. Muy turístico. Muy turístico. Yo he estado varias veces en... Hay un resort allá que se llama Wyndham. Viva Wyndham Dominicus Beach. Yo creo que es buenísimo. Bello, bello. Yo he podido ir a varios. ¿Tú vas mucho a la República? Bueno, vivía allá como adulta por 10 años. Ah, sí. Por eso hablas perfecto el español. Sí. Porque naciste aquí. Sí, lo pude pulir un poco allá. Entonces, en el tiempo que estuve allá, pude ir a muchos sitios y tomar ventaja del hecho de que estaba viviendo allá. Y fuimos a resorts, a diferentes partes del país. Después de que volví para acá en el 2001, no he podido ir mucho. He ido dos veces solamente. Bueno, pero ¿qué hacías 10 años en la República? ¿Trabajaste o...? Bueno, cuando me casé aquí. Ah, siempre es un cuento de amor. Me casé y tuve una niña. Y entonces, el exesposo mío, él quiso ir allá a estudiar, a estudiar medicina. Ah. Él estaba aquí estudiando enfermería, pero dijo, él decidió, y tenía familia allá. Entonces, decidimos irnos allá. Y yo no iba a estudiar, pero no quise quedarme perdiendo tiempo. Pues me puse a estudiar medicina también. ¡Guau! Entonces, ¿y hasta dónde llegaste estudiando medicina? No terminé. ¿Sí? Terminé. ¿Una carrera en medicina? Sí. Entonces, ¿usted es doctora? Soy doctora. ¡Guau, Manuela! Siempre aprendo cosas en este programa. Sí. Entonces, la experiencia de estar allá y estudiar allá fue muy bonita. Claro, no fue fácil. Debe ser muy inteligente por ser doctora. No sé. Gracias. Yo creo que más que inteligente es la habilidad de saber estudiar. ¿Verdad? Eso es lo importante. Creo que son ambas cosas, ¿cierto? Hay que tener la inteligencia y los hábitos, se dice, de estudiar. Sí, sí, sí. Pero le felicito porque eso es una carrera honrada, que pues ayudando a los demás y me imagino que es por eso que ayudas a tantas personas aquí en Rhode Island. Sí, sí, comienza por ahí. Me gusta mucho ayudar. Me gusta poder buscar cuáles son los vacíos que hay en los servicios en la comunidad y poder llenarlo, crear puentes para que las personas puedan ayudarse a sí mismas con un poco de ayuda que uno le pueda dar. El hecho de que yo viví y estudié en la República Dominicana fue en realidad lo que me impulsó a querer trabajar con la comunidad de inmigrantes profesionales aquí, que es lo que hago con el Welcome Back Center. Muy lindo, muy lindo. Vamos a hablar exactamente de su trabajo en el Welcome Back Center. Entonces, díganos un poquito sobre, yo sé que usted es presidenta de esta organización. ¿Es una organización sin ánimo de lucro? Así es. Es una 501c3. Es una organización que ayuda a personas que vienen de otros países con sus profesiones y no saben qué hacer cuando llegan acá. Entonces, nosotros lo ayudamos con el lenguaje, con el conocimiento que necesitan sobre el proceso de licencia en diferentes áreas acá y también ayudamos con networking, con talleres, con talleres de reingreso a la fuerza laboral. Eso es muy interesante porque yo conozco, hasta amigos tengo que son profesionales en sus propios países, pero debido a los problemas en sus países, tiene que dejar todo esto, el estudio, el dinero invertido, su amor por su profesión. Su identidad. Su identidad. Su identidad. Sí, es verdad. Y vienen aquí y yo sé que pues muchos no pueden trabajar y a veces yo encuentro gente que están trabajando como en la limpieza o algo así. Tiene que ser muy difícil para una persona tan capaz y capacitado. Es difícil, aunque por tanta experiencia ya cumplimos 10 años ya y actualmente hicimos nuestro aniversario la semana pasada, el miércoles de 10 años. ¡Feliz aniversario! Muchas gracias, muchas gracias. Pero lo que iba a decir es que en realidad con la experiencia que he tenido tratando con este subgrupo de nuestra población, nuestra población, es que ellos encuentran cualquier trabajo honrado. Ellos vienen aquí, claro, con sus profesiones, pero también tienen que trabajar para mantener sus familias. Saben que todo no va a ser fácil y no va a ser rápido, pues buscan y hacen cualquier trabajo que ellos necesitan hacer para poder progresar. ¡Qué lindo! Los inmigrantes es una actitud muy honrado. Yo conozco, como dices tú, tanta gente que ellos saben lo bueno que es tener un trabajo y no tener que pedir y por lo menos poder sostenerse. Pero me gusta mucho ese queriendo ayudarles a trabajar más bien en su propio campo. Por lo menos en el campo. Muchas veces no pueden reintegrarse a su propia profesión. Vamos, como los abogados, se les hace bastante difícil porque las leyes, los sistemas son diferentes, como sabes, francés e inglés. Entonces, cuando vienen acá, usualmente no es válido su profesión de leyes, de derecho, pero lo ayudamos a poder validar sus credenciales, hacer evaluación de credenciales, como es una auditoría de su crédito y eso, para que puedan entonces buscar un trabajo que sea digno de su experiencia y su educación, aunque no sea como abogado aquí. Sí, sí, sí. Esto me hace acordar y dar un saludo a un amigo mío, Nicolás Arango, que es dentista en Colombia y vino aquí hace muchos años y ya está trabajando. Entonces, trabajaba mucho como asistente dental, no era dentista aquí, pero por lo menos en su campo, como decimos. Y ahora ha cambiado a otro tipo de trabajos también y pues actualmente yo creo que él está ayudando a gente que tiene sida. Entonces, muy interesante, usando su capacidad y su corazón para ayudar a los demás. Así es, así es. No creo que, él vino más de 10 años atrás y yo creo que él no sabía de su centro, pero ¿cómo se le ocurrió hacer ese tipo de trabajo y fundar? Usted es la fundadora. Sí, pues fue, primero voy a decir que el Welcome Back Center es parte del Welcome Back Initiative. Hay 10 a través de los Estados Unidos. Pues somos uno de 10. El fundador del Welcome Back Initiative es de California y hay centros en California, en Colorado, en Maryland, en Massachusetts, en New York, en Maine. Nosotros fuimos número 6. El Welcome Back Center de Rhode Island surgió como una respuesta a una necesidad que había en la comunidad y esta necesidad fue traída, fue hecha visible, vamos a decir, por un movimiento que hubo en la comunidad a partir de que se fundó una asociación que se llama Rhode Island Professional Latinos Association, la Asociación de Profesionales Latinos de Rhode Island. Yo formé parte de eso. ¿Eso todavía existe? Existe, sí, todavía. Yo fui parte del grupo fundador y estuvimos trabajando con RIPLA para traer servicios a los inmigrantes, profesionales inmigrantes aquí en Rhode Island. A través de eso trabajamos para conseguir dinero para poder comenzar un centro y en ese tiempo personas de la comunidad, vi la palabra mentores por ahí y puedo mencionar varios, pero hay personas que han trabajado aquí para poder elevar la comunidad. Y esas personas, sí, Johan Uvin, Brenda Van Messier, Bert Cooper, muchas personas que puedo mencionar que ellos trabajaron para conseguir dinero para comenzar, para que esto pudiera comenzar. Comenzamos, hicimos un RFP, no sé cómo decirlo en español. A ver, un pedido de propuestas, propuestas, ¿es un propósito? De fondos. De fondos, sí. Entonces, Dorcas Place ganó el pedido y ahí entonces fue que comenzamos y comencé a hacer ese trabajo junio 2 del 2008. Y eso en Dorcas Center, sí, es donde conociste a Kelly. Ahí fue que conocí a Kelly. Sí. Sí, y ahí duramos varios años trabajando con la comunidad, también trabajando con RIPLA como asociación de membresía. Y entonces, cuando Dorcas International se formó, hubo una separación, una... Una joint venture entre el Instituto Internacional y Dorcas. Sí, sí, entonces nosotros decidimos romper el memorándum, nuestro agreement que teníamos, porque teníamos hogar ahí. Entonces, para ir separados. Sí, nos separamos. Sí, y ya están separados y solos o ya estás con otra organización? Estuve separada y sola por un tiempo y ahora estamos viviendo con College Unbound. College Unbound. ¿Conoces College Unbound? Sí, de nombre y de organización, no sé mucho de lo que ellos hacen, pero... Es como una universidad diferente. Qué bueno, qué bueno. Se nota, Manuela, que usted tiene un corazón gigante y usted usó la palabra mentor. Entonces, quisiera preguntarle, ¿usted ha tenido un mentor en su vida? ¿Quién ha sido la persona que más le ayudó o más le impulsó a ser la buena persona que eres hoy? Bueno, todo el mundo me imagino que dice mi mamá, pero en mi caso es así. Bueno. Mi mamá es una luchadora, es una mujer muy fuerte que nos crió sola, luchando, luchando. Nos enseñó el valor del trabajo y la educación. Y nos enseñó siempre que deberíamos, no solamente existir en el mundo por existir, sino existir y también ayudar a los demás. Lindo. Y eso, pues, me imagino que le da mucha alegría ayudar a los demás. Yo sé que a mí me da alegría cuando yo puedo ayudar. Sí, sí, claro. ¿Sabe qué? Eso me recuerda que yo la vi a usted una vez en la corte de Pataké. ¿Ah, sí? ¿Cómo usted fue una...? Yo fui con mi hija a acompañarla a quien tenía que ir. No sabía. Y yo la observaba. Usted también es una señora con un corazón muy grande. La forma en que trataba a las personas ahí, con mucha humildez, muy bonita. ¿Español mejor o inglés mejor? Español. Español, ok. Usted estuvo aquí delante del otro juez en el día julio 20. El juez le dio 10 horas de servicio a la comunidad porque usted no ha estado manejando por tres años. So we gave him community service back in July. And we're going to see if he performed his community service. Ok, sir, has hecho lo que pedimos, you've done what we asked of you, so we're going to dismiss this now for your community service, ok? Yo siempre intento de tratar a la gente con respeto y yo sé que para mí yo estoy ahí pues tres veces en la semana como la jueza, pero para una persona puede ser la única vez que está en la corte. Sí. Y por mucha gente, una persona normal como su hija, pues tiene una multa de tráfico, pero no es una, a lo mejor no es una persona que va a estar en ningún otro corte. Entonces es la única forma de que ciertas personas van a conocer qué es la corte aquí de los Estados Unidos. Y yo quiero darles una buena representación, decimos. Y me encanta eso. Incluso no fue la última vez que estuve en corte ella, ella se hizo abogada. Sí, wow. ¿Y dónde vive, dónde trabaja? No, pero ahora mismo está terminada. Ella decidió terminar un PhD, un doctorado. Bueno, ya ella va a estar en la corte mucho más que yo, entonces. Pues ahora está trabajando en su dissertation, su último proyecto, y lo termina ya mismo para... Wow. Entonces, tú dijiste que su mamá, tu mamá, era lo más importante para ti, y ya hablaste algo de su hija. ¿Tienes una sola hija? Yo tengo dos niños. Tengo un niño de 17 años y tengo la niña de 25. Mis dos bebés. Ok. Mi prioridad en la vida es ser madre. Tengo muchos otros trabajos, pero es el número uno. ¿Cómo se llama su hija abogada? Ana Cristina, apellido María. ¿Apellido María? Sí. ¿Y su hijo? Sebastián María. Sebastián María. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Entonces, ahora mismo, yo sé que esto no es su trabajo full time durante el día, es más bien una pasión que tienes fuera del trabajo. ¿En qué está trabajando usted ahora? Durante el día, trabajo para Providence Public Schools, el Distrito Escolar de Providence, como Director of Student Placement, lo que llaman comúnmente en la calle, el centro de registración para los estudiantes. Ahí trabajo yo. Es un trabajo bastante agitado, pero también me encanta ayudar a las personas que van ahí y se sienten muchas veces frustrados con su experiencia con el Distrito Escolar. Y me gusta poder hacerlo sentir un poquito mejor y ayudarlo en lo que pueda. No, me imagino, porque el tema de la educación, especialmente en la comunidad latina, muy importante, porque yo sé que, ¿cómo se dice en español? El achievement de los latinos. ¿Cómo es? ¿El logro? El logro. El nivel de lograr de los estudiantes latinos no es igual a los americanos. Y esto es una... Hay una brecha bastante grande. Sí, eso es triste y tenemos que hacer más para... Sí. Y eso tiene muchas cosas, muchos factores entran en lo que es eso. No solamente el Distrito Escolar y, claro, ahí está el peso de la culpa, es en el sistema, pero también los padres. Hay que seguir educándolos siempre sobre la asistencia, no irse por un mes para las vacaciones de mitad de año. Muchas cosas, muchas cosas. Sí. Entonces, trabajas durante el día en el departamento escolar. Trabajas, vamos a decir, por la noche en el Welcome Back Center. ¿Qué haces para divertirse? ¿Qué haces para divertirse? A ver. ¿Qué es eso? Bueno, tengo amigos y me gusta mucho cocinar. Pues cocino en la casa, invito a mis amigos. ¿Usted cocina bien? Sí, me han dicho que sí. ¿Comida dominicana o habichuela? De todo. De todo un poco. Sí, mi especialidad es el sancocho. Sancocho. Sancocho es muy bueno. Eso es dominicano, ¿cierto? Eso es dominicano, sí. Porque los colombianos también comen sancocho. Sí, pero es diferente. ¿Es diferente? Sí, sí. Tiene yuca, yo sé. Sí, sí. Pues en el tiempo que viví en la República Dominicana, tuve la oportunidad de aprender diferentes cosas de diferentes personas que trabajaron en mi casa. Yo me ponía a aprender. Yo no sabía cocinar cuando me casé. ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces, al poder ir allá y poder tener a alguien que cocinar en mi casa, las personas que cocinaban en mi casa me enseñaban algo diferente. Wow. Entonces, Kelly y yo vamos a esperar la invitación de una cena de sancocho. Pero Kelly es vegetariana, entonces vamos a... No sé cómo hacer un sancocho. No es posible. No es sancocho, ¿cierto? No es sancocho. No es sancocho. No, 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 no. Manuela, cuando siempre intentamos llegar más profundo en este programa, si se puede, entonces, cuando usted no puede dormir por la noche, ¿qué es lo que te quita el sueño? ¿De qué estás preocupando? Si supiera que sufro de insomnio. ¿Ah, sí? Creo que cuando una persona toma tan en serio, con tanta responsabilidad, las necesidades que tiene que cumplir, entonces pierde sueño. Yo pierdo sueño por muchas cosas, por conseguir dinero para el Welcome Back Center, para poder proveer las clases, pagarle a los maestros y seguir los programas. Pierdo sueño por eso. Pierdo sueño por no poder darle la escuela que quiere un niño, una mamá, llorando en mi oficina. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, todo, mis hijos, mi familia. Yo, pues se nota inmediatamente que tú tomas en serio su trabajo y sus obligaciones en este mundo y quería preguntarle, hablando del Welcome Back Center, ¿tú tienes un ejemplo de alguien que tú has ayudado a volver a su profesión o una persona que te impactó mucho en este trabajo tuyo? Puedo decir que hemos ayudado a tanta persona. Voy a poner un ejemplo. Sí, no tiene que ser con el nombre real. Tenemos un médico que ayudamos de Armenia. ¿De Armenia? De Armenia, un médico joven que vino aquí casi abriendo el centro, bien temprano, como en el 2009, el 2010. Y él necesitaba ayuda porque no tenía dinero para pagar para los exámenes que necesitaba. Para primero, hay tantos pasos que hay que tomar y para cada paso es mucho dinero. Mucho dinero, ya. Y también para poder entender qué era lo que tenía que hacer y cómo podía mejor usar su tiempo. Claro. Entonces, lo ayudamos con eso. Le pagamos todos los exámenes. En ese tiempo teníamos más dinero porque cuando las iniciativas son nuevas, traen más dinero que cuando ya están no tan sexy. El fundraising siempre es muy difícil. Sí. Entonces, él hizo su residencia en Memorial y ahora está trabajando en California. ¡Guau! Ay, sí. Ay, sí. Ese fue un ejemplo y me siento muy orgullosa de él. Tengo una enfermera de Haití. Una enfermera de Haití. Una enfermera de Haití que vino hace como siete, ocho años también. Estudió inglés, tomó... No, ella pasó los exámenes de board para hacerse médico aquí, pero entonces no pudo conseguir residencia. Residencia. Lo que es la especialidad. Residencia... Por residencia significa especialidad. Que aquí hay que hacerla. Entonces, decidimos ir por el lado de enfermería. Hizo enfermería. Ahora está... Ahora terminó su Master's in Education para poder dar clases en escuelas de enfermería. ¡Guau! ¿En inglés o en francés? Porque hablan francés en Haití, ¿no? Sí, sí. Ella habla su inglés muy bien con su acento francés. Ay, a mí me gusta mucho ese acento. Muy linda. Me gusta todo tipo de acento. Yo creo que es muy sexy cualquier acento. Sí, sí. Y así puedo seguir las historias. Tenemos muchos. ¡Qué bueno! Sí. Manuela, le agradezco tanto para ese trabajo para nuestra comunidad. No solamente en el Welcome Back Center, pero lo que estás haciendo en la escuela. Y gente como tú, con ese corazón tan grande. Yo sé que cada día estás ayudando a muchos. Muchas gracias, Dana. No, no, no. Y pues, un poquito vamos a hablar de música. En su auto, ¿qué estás escuchando? ¿Música latina o música americana? Siempre estoy escuchando. Cuando estoy escuchando NPR, estoy escuchando música latina. Ustedes como Kelly. Kelly exclusivamente escucha NPR. Bueno, yo lo pongo a veces para mantenernos al calentón. Claro, al día, al día, sí. Al día. Pero entonces, escucho la música latina. Me gustan los romances. Camila, muchos otros. Rick. Me gustan también la salsa y la bachata. So, Manuela, siempre en mi programa, concluimos el programa bailando. Entonces, que bailemos bachata, ¿cierto? Claro que sí, bailemos. Bueno, muchas gracias. Y los zapatos, por favor. ¡Muchas gracias! ¡Mua! 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 ¡Un abrazo! Este show está patrocinado por nuestros buenos amigos de Color Time, las mejores tiendas de ventas y arrendamiento en Rhode Island, incluyendo funitura, aparatos, electrónicos y mucho más. Color Time tiene las mejores marcas y precios. Visite y salude a mi gran amigo Ray y dígale que le mandó su amiga gringa, Dana. Amigos, si se han perdido un episodio de ¿Qué onda con Dana? No se preocupe. Estamos a sus órdenes 24 horas al día a través del internet. Y aquí les doy una pequeña muestra de los invitados que hemos tenido. Y si les gustan estos, prepárense porque no pueden imaginar quién más viene a sentarse conmigo. Entonces, cuente a nuestro televidente ¿Qué posición juegas? Pitcher, pitcher derecho, abridor para el equipo de Potocker o los osos polares ahora. Todos los martes ahora tenemos el nuevo nombre latino, hispano, osos polares. ¿Qué tal eso? ¿Qué piensa usted de que ya han tomado esa otra personalidad o lo que en inglés llamamos alter ego? Ya tienen ese alter ego de los osos polares. Sinceramente me encanta. La idea me encantó ya que Potocker y Providence se ven muchos hispanos. ¡Wow! Eso es increíble, Bárbara. Te felicito. De verdad, tengo como... Me dio pena para él también. Y también hice un comercial con Michael Jackson. ¿Cómo parece que o cómo hace que una persona que está haciendo stunt ya llega a ser en el video insatiable, tan famoso, de Prince? ¿Cómo es? ¿Cómo que lograste? De verdad, el Prince video era primero y después hice actriz y después hice stuntable. También trabajaba con gente como Vanessa Williams en Eraser y Dance with Me con Cheyenne. Usted estaba el doble de eso, de esas. Increíble. Les digo que hay gente famosa viviendo aquí en Rhode Island entre todos nosotros. ¿Cómo se reaccionó la gente? Te digo que en menos de cinco minutos ya había una fila larguísima porque la voz la repartían súper rápido. Y la gente estaba ansiosa y cuando nos veían eran como una luz. Nos vienen a ayudar o nos vienen a atraer. Y escucha, yo me pongo emocional. Yo soy muy llorona. Bueno, no es nada mal. Me gusta la gente que puede sentir de verdad en su corazón. Escuchando sus historias, impresionante. ¡Wow! Si les gustó el programa, puedes usar este enlace para verlo de nuevo. Amor, no te imaginas la tristeza que yo siento al ver solo tu foto y saber que estás tan lejos. Amor, no te imaginas la tristeza que yo siento al ver solo tu foto y saber que estás tan lejos. Con tanto amor para... Con tanto amor para...